Hola investigadores, ¿Sabías que el pez globo desarrolló su famosa habilidad para inflarse debido a que su estilo de nado es lento y torpe? Puesto que esto lo hace vulnerable frente a los depredadores, en lugar de escapar, el pez globo utiliza su elástico estómago e ingiere grandes cantidades de agua e incluso aire si es necesario y se convierte en una bola que prácticamente dobla su tamaño normal. Si un depredador logra atrapar un pez globo antes que se infle, no se sentirá afortunado por mucho tiempo, puesto que estos contienen una toxina que hace que su sabor sea muy desagradable y letal para los peces y para los humanos. Sorprendentemente, en Japón, esta carne es considerada un manjar y es excesivamente caro, y solo lo pueden preparar chef que tengan una licencia y especialmente entrenado, puesto que un mal corte significa la muerte segura para un cliente. ¡Gracias!